Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien. Agradecidos del Señor. Bien. Vamos a hacer ese ejercicio, entonces yo pregunto cómo se encuentran y ustedes respondan. Agradecidos. ¿Cómo se encuentran hoy? Agradecidos del Señor. Bien. Estamos más despiertos que el primer día, pero también más cansaditos que el día de hoy por ser el último día. Hoy vamos a cambiar un poco la temática. A esta hora siempre son meditaciones. Pero vamos a tener una clase. ¿Ya? Esta estaba conformada. Esta primera, digamos, oficial que tenía era una clase. Como tal, pueden preguntar, pueden levantar la mano, pueden tener sus preguntas para el final. Y también les voy a pedir que se concentren. No sé si hay algún mediodad, por ahí afuera, que no haya entrada. Luis, ¿no? ¿Estás pasando? Bueno. Para que no se pierda la introducción porque después no van a entender. Entonces les voy a pedir sus sentidos. Los que quieran pasar a la mano un poquito más adelante. A veces el frío. Me sacan a estar distanciados los hermanos. Estaría protegay. A ver, no está al lado. Bueno. Esta charla que finalmente no era mía, sino que era de el doctor Fernando Canales. Él es pastor, profesor de la Universidad de Andrews. Una de las pocas universidades que todavía nos queda, digamos, dentro de la línea. Y conformó esta serie, que es de cuatro charlas, pero vamos a intentar resumirla en una. ¿Ok? Por eso les pido su atención. Complementé un poco para tratar de hacerla más lúdica, justamente en honor al tiempo. El tema que vamos a tratar es Cristo o Cultura. Puse una imagen ahí, para que pudiéramos hacerme entender espiritualmente de qué trata esto. Romanos 11 nos dice, versículo 34, ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta que hacen las Sagradas Escrituras. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y eso nos hace caer en una pregunta, ya que la Biblia menciona la mente. ¿Nuestra mente tiene algo que ver con la salvación? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, tiene que ver con la salvación. Bueno, ahí ya hay consenso. Pero voy a ir un poco más profundo. Este estudio debería servirnos para qué? Para que ustedes personalmente, sobre todo los jóvenes, decidan estudiar la Biblia personalmente. Yo sé que los cultos familiares acá, con sus hijos, estudian, leen, comentan ahí cuando están comiendo. Hay una especie de osmosis de Evangelio. Pero esto debe ser una decisión personal de estudiar la Biblia personal, diaria y mente. ¿Decidirse a orar cada día mínimo, como dice la Escritura? Tres veces. Tres veces. Y eso debemos empezar a practicarlo porque algunas veces contamos la de mediodía como la del almuerzo. Ahí también me pasa algunas veces, pero la idea es apartarse de esa mitad del día para orar. Decidirse a arrepentirse cada día. Yo creo que esa es una práctica que algunas veces olvidamos, sobre todo como adventista. Yo recuerdo que cuando recién estaba entrando a las filas, todos los días tenía un pecado que confesar. Y la del listado era largo, pero en la medida que parece que Dios nos va limpiando, el listado ya más cortito, y algunas veces se transforma en esa hora de la noche como Dios perdóname. ¿A mí qué volvió? Entonces debiéramos ser conscientes de los errores del día y pedir perdón. Decidirse a obedecer las enseñanzas que la Biblia le enseña que debe practicar. Hay cosas que no practicamos en la Biblia. Sí. Y es una decisión personal. Y enseñar y obedecer a otros. Una cadena que yo debo compartir lo que aprendo, pero también debo aprender a obedecer al resto. Algunas veces el resto tiene cosas que enseñar. Claro, tenemos que pasarlo por el filtro de las Escrituras. Pero la idea justamente es ser humilde para recibir consejos. Nuestra mente tiene algo que ver con la salvación. Habíamos hablado, ¿cierto? Pero vamos a ir un poco con preguntas. ¿Podemos tener fe sin conocimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Que una persona puede creer en Dios sin tener conocimiento? Sí. Vamos a dejarla ahí como pregunta abierta para que la vayan meditando, porque es una de las cosas que ustedes van a tener que irse respondiendo. Estamos hablando de la fe pura, la fe verdadera, la fe que va acompañada de todo esto que conocemos nosotros, santuario y algunas cosas más. ¿Podemos tener fe sin aceptar su palabra? ¿Puedo dar fe? Una persona dice, yo tengo fe, pero no creo cierta porción de la Escritura. ¿Cuál es esa parte? Como decía Lutero, tiene muchos años con Santiago, y creo que parece, antes de morir, como que le cuadró la Epístola de Santiago. Para él era una herejía la Epístola de Santiago. Estaba de más en la iglesia. ¿Podemos tener fe sin leer la Biblia cada día? No. ¿Puedo dar fe en una persona que no lee la Biblia cada día? Deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuán fuerte es su fe? ¿Se puede conocer a Cristo por lo que yo u otro predicador me está diciendo? ¿No? ¿No? ¿El conocimiento? ¿Son un lectófono? ¿La feina? ¿Sí? ¿Sí? ¿Son preguntas tanto complicadas que van a tener que ir viendo que hay algunos casos y acepciones? ¿Usted cree en la Palabra de Dios? Yo creo que todos acá deberíamos decir ¿Sí? Amén. ¿Se cree en la Palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Muchachos creen en la Palabra de Dios? Amén. No, parece que es la verdad. Un convencimiento del pueblo. ¿Están creyendo en la Palabra de Dios? Amén. Eso. El Espíritu Santo debe responderle todas estas preguntas en este estudio esta mañana para que vayamos hilando más fino. Voy a contarles una Palabra moderna, una historia para ilustrar un poco las preguntas que vamos a ver o de las que hablamos y entender cómo la mente juega un papel interesante en esto que se llama la salvación. Imagínense que tenemos un médico dueño de una compañía farmacéutica y este médico no suele pasar así porque los dueños de compañías farmacéuticas generalmente son empresarios pero era un médico y en esos estudios que él realiza porque el hombre sabía bastante encuentra que él parecía una grave enfermedad degenerativa no había registros en los libros la encuentra y desarrolla una cura y se da cuenta que el 95% de la población la está sufriendo y por lo tanto como él conoce como es el sistema de las farmacéuticas él dice yo me salvé de pura suerte de pura gracia pero si yo revelo estos estudios lo más probable es que las farmacéuticas hagan remedios los doctores hagan estudios pero la solución no va a llegar al alcance de la gente así que yo voy a sacrificar todo lo que he ganado a través de estos años con mi industria y voy a entregar el tratamiento de manera gratuita a la gente imagínense el médico el dueño de esta farmacéutica de noble corazón por lo tanto diseñó un plan de acción y empezó a contratar gente gente para qué gente que se encargara de educar de entregar folletos de hablarle a otros de esta enfermedad los medios parece que no lo tomaron mucho porque los medios ustedes saben que últimamente se descargan de la balanza a donde esté la plata el lucro y lo sensacional para vender como esta no era una noticia tan halagueña de que había un 95% de la población enferma no hubo mayor difusión así que los mismos trabajadores que él contrató en el que difundir educar y advertir nos encontramos justamente con dos profesionales de la salud que contrató este señor el primero parece que no estaba muy convencido cuando le explican la labor que debe hacer el sueldo es bueno no hay mucho que hacer usted simplemente se para en una esquina usted que sabe entrega un folleto conversa con estas personas y les dice que tienen la enfermedad que hay una alta probabilidad que se encuentre enfermo pero la cura ya está encontrada simplemente denle el número la dirección para que vayan a visitar se le haga los exámenes de chequeo para comprobar si tienen la enfermedad o no y se les va a entregar y suministrar el tratamiento de manera gratuita ¿me siguen con la historia? ¿sí? ¿se entienden? ¿se entienden? ¿ahí atrás? ¿se entiende la historia? ok este muchacho dijo esta es la mía tanto tiempo que estudié ahí saqué un técnico ahora me haciéndome el dinero y la paga es buena y me pagan por cada persona que yo oye así que se propuso una meta de como unos 50 diarios empezó a ver que ahora no le alcanzaba dijo no vamos a repartir lo importante es que tenga el número la información y como la gente yo creo que inteligente va a ir por sus propios medios y empieza a hablarle rápido a la gente mira usted está enfermo tiene esta enfermedad la gente un poco como aquí paso con este señor me para en la calle me habla rápido y que me dice que yo estoy enfermo le mete el señor rápidamente el tratado ahí en el bolsillo y sigue caminando porque va apurado a comprar tiene trámites que hacer y él llegó con los números los contactos y contacté 50 personas hoy y tuvo su paga y se fue feliz a la casa esta persona que recibió el folleto llegó a la casa lo saca lo lee y dice ¿qué es esto? empieza a leer medio entiende llega hasta la parte que dice todos nos podemos morir 95% y como todo tratado lo deja ahí encima del velador lo leo más tarde porque ahora estoy ocupado se ve importante llega la noche está el tratado ahí se acostó llega el día la señora hizo aseo y el tratado se perdió ahí tenemos el caso primero en el segundo caso tenemos una persona responsable estudiada se preocupa se compunge en el corazón se hace exámenes también para ver si él está contaminado o no y no dice que va a hacer 50 diarios va a hacer pratica sino que con que agarre uno dice yo me veo satisfecho para una persona se pone a estudiar le trata de explicar le habla le sigue llame le pide el teléfono más tarde toma el celular lo llama ¿se acuerda de mí? sí yo le expliqué esta enfermedad ah sí 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 yo me acuerdo de usted tome el tratado y léalo vamos a repasarlo justo la persona entiende que es una enfermedad grave y habla con su esposa habla con sus hijos dice mañana nos vamos a hacer los exámenes para ver si estamos contaminados o no cuando llega tenemos a la hija la hija también anda en su mundo no le pone mucho cuidado al papá y le dice te vamos vamos a morir esto está complicado y la hija queda como con esa cara que está ahí me están hablando si esto no sale en el internet no están las noticias nadie no ha hecho nada papá está exagerando yo no voy puede venir el otro hijo pero ¿qué está pasando? no papá eso es como que yo estoy ocupado yo trabajo ustedes saben que yo trabajo el turno de la noche prácticamente nos vemos los fines de semana voy a sacar un tiempo y voy a ir con ustedes dos papás la hija le promete que iba a ir pero que hace incertidumbre y si va o no va y el hijo da señal positiva el padre le da señal positiva preocupados ven al médico el médico le dice no se preocupe si justamente esto está hecho para que usted reciba el tratamiento de manera gratuita lo único que debe hacer es todos los días tomarse este remedio y además tiene que hacer gárgaras con esta otra cosa y acudir todos los días a ponerse un inyección el papá agradecido porque era gratuito el hijo complicado porque él trabajaba y como tenía que ir todos los días el hijo empieza el tratamiento empieza la primera semana pero ya la segunda semana dice yo me tomo la pastilla pero la inyección voy y me la pongo ya por medio porque no puedo ir todos los días papá obediente va todos los días se toma el remedio y va a que le ponga la inyección el hijo al poco tiempo empieza a grabar y el médico sorprendido se extraña lo visite y le dice bueno pero si usted tenía tratamiento yo le dole y el médico averigua que el muchacho dejó de ponerse la inyección todos los días solamente se estaba tomando las pastillas el problema es que la enfermedad avanzó y no había más nada que hacer mientras que el papá fue a ponérsela todos los días la inyección se tomó el remedio y se curó esa es la historia y vamos a analizar un poco los conceptos que entran en fuego en esta historia porque son conceptos cotidianos y así es nuestra vida primera de corintios 2 del 13 al 15 dice también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas en esta historia de todos los actores tuvo influencia para que los pacientes pudieran ser salvados por el médico en la historia que acabas de contar que tuvo que ver nuestra mente tiene algo que ver con el plan de salvación recordamos la historia tuvo un papel que jugar la mente de las personas si cierto tuvo un papel como recibieron la noticia ok la religión pura tiene que ver con la voluntad la voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre poniendo a las demás facultades bajo su dominio la voluntad no es el gusto ni la inclinación sino el poder de decidir que obren los hijos de los hombres para obediencia o desobediencia de Dios vamos a ver este gráfico dice la mente y lo que se halla en ella afecta directamente el uso de la voluntad leímos que la voluntad es la capacidad de y lo que esté en mi mente va a afectar mi capacidad de de decidir porque ¿cuál es su pensamiento? lo que hay en mi mente en en su corazón tal es él dice el proverbio lo que hay en mi mente lo que hay en mi corazón así soy yo interviene en este proceso tengo tengo el yo yo aquí como ejemplo uso mi voluntad para decidir pero ¿cómo la uso? dependiendo de lo que haya en mi mente previamente previamente pero el hombre natural vamos a recordar ese no percibe las cosas del espíritu ¿por qué? está no fue creado en el espíritu de su hombre previamente en su mente ¿qué había? la carne lo carnal ¿ok? y por lo tanto no puede usar la voluntad no puede percibir no puede diservir las cosas espirituales vamos viendo los pasos un poco como actúa la mente y ahora vamos a entrar la cultura es el lente de la voluntad nosotros tenemos ojos en nuestro cuerpo pero el lente miren ahí tenemos una cámara miren la cámara un poquito el ejemplo la cámara tiene un lente ¿ok? y atrás tiene un chip y el chip es el que graba y transmite la información a la tarjeta para que todo esto que estamos hablando y diciendo y las charlas de estos días se grabe pero el que recibe la información es el lente si el lente está sucio ¿cómo va a ser la imagen final? burrosa burrosa ¿cierto? pero si el lente está limpio ¿cómo va a grabar? así funciona la mente y la cultura que tenemos nosotros es el lente el filtro la primera parte y dependiendo de esta primera parte es como vamos a recibir la información ¿ok? pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra pregunta Jesús ¿por qué hace esta pregunta? deberíamos ponerla en el contexto que estamos estudiando así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios estábamos hablando de una de las preguntas que podríamos tener fe por el oír la escritura dice sí pero ¿qué tenemos que oír? la palabra de Dios ¿ok? podemos tener fe por el oír pero el oír la palabra de Dios mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento conocimiento ¿el conocimiento tiene que ver en el plan de salvación? sí por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio esto es vital es importante para los adventistas del séptimo día que decimos ser el remanente el sacerdocio moderno si no hay conocimiento ¿qué pasa con nosotros? Dios nos echa dice la escritura no sirve para afuera o sea cuatro seis la cultura que tengamos en nuestra mente juega un papel fundamental a la hora de usar la voluntad vamos a primero ver qué es lo que es la cultura cultura conjunto de conocimientos modos de vida costumbres conocimiento de las ciencias creencias desarrollos artísticos de un grupo social que le permite interactuar entre ellos y su hábitat y le permite desarrollar un juicio crítico a alguien por ejemplo una chilena en campo y juega y le dice bueno salga a bailar cueca y dice bueno yo voy a mí me gusta la cueca y no me soledamos para el 18 porque ha sido criado vio bailar cueca escuchó cueca pasó los 18 acá en Chile y por lo cuanto cuando llega grande ¿qué hace? bailar cueca sencillo por ahí se costumbres y conocimientos desarrollos artísticos todo lo que nosotros hacemos e interactuamos como personas forma parte de la cultura lo que yo escucho si escucho novelas si no escucho novelas por ahí algunas veces yo leo los diarios y no entiendo los diarios yo no recuerdo ¿cómo se dice? interactuar con algunas personas ¿por qué? porque yo no veo la novela del momento por ahí me dijeron que era algo de Fatma Gul o algo así y yo me decía ¿qué es eso? yo leía el diario y decía ¡uy! tremenda noticia y cuando le dicen no es una novela ¡ay! ¡qué me he perdido! o sea no puedo ni siquiera entender el diario porque como no veo novela entonces no entiendo el diario así es la cultura tiene que ver con el interactuar de tal manera que hasta yo por ir caminando en la calle tuve que saber que hay una novela que se llamaba así aunque yo no la mire yo no la vea no vea tele por el hecho de caminar y pasar por los viajes ya me enteré de que había algo que se llamaba así ¿se dan cuenta? como interactúa a un nivel muy bajo se llama no necesito tener mis sentidos encendidos como para ir asimilando algo proceso de culturización ¿cómo nos culturizamos? ¿cómo recibimos la cultura? es el proceso con que el miembro de una sociedad asimila la cultura conjunto de conocimientos ideas y costumbres seguro que estamos viendo de la misma y dicha sociedad la transmite la persona desarrolla sus propias facultades críticas para adaptarse a vivir en la misma sociedad la cultura es aprendida y compartida el ser humano no hereda la cultura o sea no es genético la aprende a lo largo de su vida este aprendizaje dura desde su nacimiento hasta su muerte somos culturizados puse una palabra acá bombardeados no sé si se ve si se ve las 24 horas querámoslo o no ¿se va entendiendo? sí entonces esto que compartimos se nos da damos recibimos desde que tenemos somos pequeños de hecho mi hijo está siendo culturizado de hecho ayer meditaba un poco eso y vamos a tener que sacar lecciones prácticas entonces mi niño vio chutear una pelota al papá a su temprana edad ¿qué va a hacer después? la llama a la pelota entonces ahí estoy meditando a ver la pelota le hace servir o no entonces ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? dejemos que el Espíritu Santo nos hable dejemos que el Espíritu Santo nos hable el hombre natural por tanto que fue culturizado fue parado creado en esta cultura no percibe las verdades bíblicas porque está culturizado ha sido asimilado y no puede hacer diferencia interpreta la Biblia según su cultura me ha pasado que hay personas que leen la Biblia y leen el Antiguo Testamento y como han sido culturizados que el amor no es justicia sino que el amor es yo perdono a todos y es una especie de pajaritos y van caminando por el prado y prácticamente van saltando todos felices entonces cuando se encuentran en la Biblia con que Dios tuvo que hacer justicia ah no este Dios es malo es injusto como tuvo que ir a matar a una nación y que no quedaran los bueyes los niños y que en mi cultura esos despiados entonces en esta cultura moderna de derechos humanos y lo que sale en las noticias todos los días y despegaron a personas y los mapuches y los llevaron y queda atroz eso entonces eso ese Dios que yo leí yo no lo quiero para mi vida o leen la Biblia y leen el Nuevo Testamento y se encuentran con Jesús que Jesús si es más acorde a lo que ellos entonces dicen wow que pasó el Padre es malo Jesús es bueno entonces yo me quedo con el Nuevo Testamento y desecho y desecho el Antiguo porque hay un proceso en que la cultura juega un papel importante en como yo recibo las Escrituras y por eso Pablo dice que el hombre carnal que ha sido criado a través de esta cultura la cultura de este siglo no disierne no disierne las cosas espirituales más el hombre espiritual juzga todas las cosas antes de aceptar algo juzga por medio de la palabra de Dios todo lo que tenga que ver con vivir en esta tierra todo lo que tenga que ver con decisiones vivir que me pongo que hago como hablo lo juzga por medio de la palabra de Dios entonces es como que a mi cámara que va grabando que va viendo le tengo un filtro y un pañito algo que primero filtra las cámaras tienen filtro cuando la luz es tan fuerte yo tengo un filtro por ahí le pongo el filtro de luz para que la imagen no se me vea tan encendida tan distorsionada lo mismo pasa con la Biblia es un filtro filtro de la cultura entendamos la parábola ahora vamos a hacer la reflexión con la información que les acabo de decir sobre la parábola los dos mensajeros entregan un mensaje según la cultura que tiene el primero tenía una cultura de abnegación sacrificio hábitos se preocupó y entregó un mensaje completo en cambio el otro que tenía una cultura rápida fast track comía rápida que estoy apurado y que se platica dinero la entregó rápido con dos resultados totalmente diferentes un obrero obtuvo resultados completos mientras que el otro solo logró captar la atención por un momento los dos pacientes que logran ser advertidos reaccionan al tratamiento de manera diferente según la cultura que tiene uno tenía la cultura de la pastillita que tú tómate algo y se te pasa y tómate la pastillita a la misma hora pero sigue haciendo tu vida normal pero cuando se le dijo que tenía que hacer el sacrificio de ir a ponerse la inyección prefiero seguir con la pastillita uno recibió la salvación seguro que el doctor le viera a tomar muy bien el paciente reconocía que el doctor sabía más de la enfermedad que él mismo el otro recibiría si era compatible con sus gustos culturales o sea juega un papel juega un papel convicción versus preferencia que habla bastante de eso la delicia ¿cierto? características de un cristiano cultural o una persona que tiene preferencias guiadas por la cultura es externo le da mucho hincapié a la religión externa es formalista es excesivamente formalista en los ritos cree en lo que entiende ¿ya? en lo que no entiende perdón es decir cuando me pregunta oye pero y esto ¿cómo es? explíqueme el santuario y llega hasta cierto punto y hasta ahí no me llega porque después no puede explicarlo pero hay que ir todos los sábados ¿por qué? porque así me levantaron y dije no es apostasía energía y tengo que hacerlo bueno pero explíqueme cómo es todo el sábado y agarra ahí y como que nos queda claro entonces cree en lo que no entiende se recibe se recibe y se practica puede ser liberal o legalista o sea puede ser de los dos bandos podemos tener cristianos culturales legalistas liberales en el sotén propio en la iglesia en todos lados pudieron ser criados y levantados hijos en este mensaje pero simplemente es cultura porque los criamos porque se los inducimos por los mosques digamos así pero no porque lo entiendan no conoce Jesús personalmente por esto mezcla la comprensión bíblica con la cultura que le rodea puede ser adventista cristiano secular etcétera puede ser incluso de primera hasta tercera generación de adventista y ahí para una tercera generación adventista hay hartas culturas adventistas de por medio ¿cierto? hartas costumbres ritos y formas características de un cristiano bíblico vamos a empezar a utilizar este término nos gusta esta palabra tiene una convicción piensa y entiende y conoce por sí mismo lo que cree las palabras de Cristo determinan sus expectativas sentimientos y desarrollo en esta vida tiene un nuevo corazón ya en su vida no se rige por preferencias personales sino que busca un así dice Jehová por lo tanto esta persona ha hecho la paz con Dios Juan 6 51 63 versículos nos habla por ejemplo algo interesante deberíamos hacer esta pregunta ¿cómo te relacionas con Cristo la oración asisten a culto? por ejemplo este versículo Juan 6 51 63 es un ejemplo clásico de cómo las denominaciones con diferentes culturas de por medio lo interpretan por ejemplo si yo cuando le hablo del pan de vida y es una persona que fue levantado en un ambiente católico años vio a la abuelita ir a misa y le hablo del pan de vida y lee Juan 6 51 63 ¿qué entiende? ¿qué entiende? que tiene que ir a misa todos los domingos y tiene que recibir ¿qué cosa? la hostia leyó la misma palabra pero ¿cómo la interpreta? a través de lo que fue levantado y eso tiene que ver directamente con la verdadera educación porque la educación tiene que ver con el proceso de culturización ahora si yo le pregunto a un protestante un evangélico promedio ¿qué entiende cuando lee estos textos? que Cristo es el pan de vida que Cristo es el pan de vida pero no tiene mayor profundidad en eso lo único que sabe porque yo le pregunté a estos evangélicos que no es lo que dicen los católicos eso es lo que sabe pero no sabe lo que significa el pastor dice no, eso no es bueno, entonces ¿qué es? no, es que tenemos que leer la Biblia estudiar pero cuando yo le pregunto a un adventista bíblico ¿qué es lo que entiende cuando lee estos versículos? a ver ¿qué entiende cuando lee estos versículos al adventista bíblico? entiende o debería entender que Cristo hizo una metáfora y que Él es el pan Él es la sangre y que nosotros estudiamos las escrituras y hacemos digestión de las escrituras y cuando pasamos de creerla a obedecer la escritura conforma parte de nosotros y se transforma en carne y y por lo tanto cuando Él dice yo soy el pan de vida ¿a qué se refiere? a las palabras de Cristo eso debiera entender un adventista bíblico nosotros no creemos ni en la hostia ni en otras cosas ¿cierto? entonces aquí tenemos el ejemplo mientras Gabriel en el mundo entiende cómo comer este pan con ritos externos la Biblia nos dice ven y ven y degusta ven y ven en la Biblia está escrito la vida eterna es que le conozcan a Él el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado comen a Cristo en toda la Biblia todos los días y así reciben el Espíritu de Dios según Juan 17 vemos como un texto diferentes culturas lo entienden de manera diferente ejemplo práctico y eso tiene que ver con los muchachos vamos a hacer este ejercicio ¿cuál es el gozo del creyente? por ahí Walter léeme Mateo 25 21 Tamara Juan 15 del 10 al 11 y más atrasito en Sabina léeme Juan 17 del 13 al 19 vamos a hacer una reflexión justamente cómo nos entendemos o cómo debiéramos recibir cómo la cultura juega un papel importante en cómo recibimos los textos con respecto al gozo y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te mandré entra en el gozo de tu señor entonces cuando nosotros leemos bíblicamente esto ¿cuál es nuestro gozo? cuando hacemos las cosas bien para el señor nos da gozo estamos felices estamos entretenidos contentos cuando hacemos las cosas bien ¿para quién? para Dios para Dios Juan 15 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en el amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo entonces ¿cómo recibimos gozo? ¿cómo nos sentimos alegres o nos debiéramos sentir contentos? cuando guardamos la palabra de Dios estamos siendo culturizados y sentimos gozo estamos alegres cuando nos encontramos con la amiga y cuando nos chisteamos la pelota o cuando comemos con el hermano o cuando hago la voluntad del padre ¿dónde está nuestro gozo? estamos siendo culturizados o somos bíblicos hasta los tuétanos por decirlo así Juan 17 13 19 milita parte pero ahora voy a ti y hablo y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad ahí hablamos aquí en salmo 51 8 9 salmo este lo leo yo para también participar del estudio 51 el señor es claro dice hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades el cristiano al que se goza de haber recibido el perdón de Dios hasta los huesos nos gozamos son levantados por la convicción de haber recibido ¿qué cosa? el perdón el perdón de Dios de la misma manera que Genia 15 16 Juan 8 29 nos gozamos en su ley nos gozamos en tener una conciencia limpia un cristiano sufre porque crucifica Jesús nuevamente pero el mundo nos enseña otra cosa la verdadera adoración en espíritu y en verdad entonces que está en Juan capítulo 4 si entendemos esto a la luz de Juan 17 como hemos estudiado en espíritu y en verdad significa que es la obra del Consolador de enseñarnos la verdad bíblica porque el espíritu no se opone a la verdad y la verdad no se opone al y cuando leemos Juan 17 que este es clásico en los movimientos ecuménicos que tenemos que unirnos en espíritu en verdad en la palabra en amor pero ellos entienden que tienen que unirse en esta manera interesante que ellos ven de unirse donde la doctrina no tiene nada que ver donde nos juntamos donde oramos unos por los otros y tú allá y yo acá y todo como se dice en el paso pero lo que menciona acá Juan 17 Juan 4 es que la unión ese lazo esa conexión ese gozo entre los cristianos no nace de algo tan así como es de Dios sino que se basa en qué cosa en las escrituras no puede haber verdadera unión sin tener las escrituras de forma de vamos a entrar en materia estar en la introducción hoy tenemos divisiones en la iglesia catalogadas bajo estos cuatro puntos para que ustedes la entiendan venimos a los adventistas evangélicos adventistas progresistas adventistas históricos y adventistas bíblicos antiguos antiguamente simplemente habían adventistas evangélicos históricos estas cosas han ido evolucionando con el tiempo y ahora aparecieron dos pilares más ok los primeros usan el sistema protestante de interpretación nacen después del asunto que hablábamos con Erwin de question of doctrines preguntas y respuestas sobre doctrinas y se fijan con la teología de Desmond Ford ok y usan un sistema de interpretación protestante ¿cuál es el sistema de interpretación protestante? ¿ustedes lo conocen? ¿alguien lo conoce? ahí pueden levantar la mano ellos interpretan las escrituras por medio de los cuatro evangelios si hay algo que no entienden primero dicen no tiene que estar contenido en los cuatro evangelios y luego van al antiguo testamento a entender que dice el antiguo testamento leen las escrituras de los cuatro evangelios y luego saltan a Apocalipsis para ver que significa su centro de interpretación se basa en la cruz en ese momento de la historia y a través de eso sus lentes miran toda la Biblia y por eso el cristiano el evangélico cuando se encuentra con el antiguo testamento dice no eso es el antiguo pacto ya no corre ahora estamos bajo el nuevo pacto y por lo tanto algunas cosas que están en el antiguo pacto ya no funcionan ya no sirven no se guardan porque interpreta y analiza la Biblia a través de los cuatro evangelios eso es correcto o está mal hecho que creen ustedes está bueno o está malo obviamente estos adventistas no van a cuadrar con la filosofía con el pensamiento o la cultura como que vamos a llamarle del espíritu de profecía y por lo tanto como no les cuadra no creen en el espíritu de eso ustedes se han encontrado con adventistas así que no creen en el espíritu y que leen algunas partes del antiguo testamento no les cuadra y las dejan afuera porque no les cuadra con el cristo de amor que está en el nuevo testamento no conocen nuestras doctrinas o rechazan parte de ellas después tenemos a los progresistas no creen no creen en el sistema histórico ¿alguien sabe que sistema utilizan para interpretar las escrituras? no 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 es decir que en ese capítulo todo tiene que estar ahí solamente en ese capítulo yo tengo que entender ese capítulo en base a lo que está solamente escrito y por lo tanto yo me voy al griego me voy al hebreo y a través de los tecnicismos de lenguaje yo puedo obtener en su contexto lo que dice el texto pero vamos a entender más adelante que eso es incompleto es bueno pero hasta cierto punto ¿ok? no creen en el espíritu de profecía como última palabra a nivel de teología o sea los primeros no creen pero estos creen pero que son consejos claro y que a la nueva revelación en la nueva luz hay cosas que tenemos que acomodar del espíritu de profecía porque en ese tiempo no se sabía y no había luz por lo tanto ponen no voy a poner revelación sino que el estudio de la teología lo ponen al mismo nivel de la revelación ya un erudito pesa tanto que los libros de la hermana cual ¿ok? históricos puse aquí una palabra legalista que algunas veces pasa o suele pasar eso creen en el sistema histórico que es correcto el sistema histórico es en el que nosotros entendemos que antes de los cuatro evangelios estuvo el génesis estuvo éxodo y estuvieron un montón de libros más y para poder entender la obra de Cristo yo tengo que primero entender lo que el antiguo testamento nos revela de Cristo por ejemplo la parte de porque dentro de los mandamientos el Señor por ejemplo va y no penaliza a los discípulos por haber agarrado la espiga y hagan comida ¿cierto? para un evangélico o adventista evangélico método evangélico dice bueno Cristo entonces permite que nosotros trillemos y que comamos y hagamos pan y porque ellos comieron hicieron eso un día pero para el que entiende el antiguo testamento sabe que hay una gran diferencia entre quitar la espiga entre lo que hicieron los discípulos y en las palabras que dijo Cristo no había ningún permiso ¿para qué? para transgredir el día asado o sea mismo texto mirado desde dos puntos de vista pero el problema es que los históricos que nacieron como dijo vimos en la disertación hace dos días atrás se basan mucho en el espíritu de la profecía es bueno pero cuando no podemos explicar 100% algo a través de la biblia nos puede llevar a errores y yo creo que acá en Chile ha habido mucho eso que agarramos el espíritu de la profecía y empezamos a sacar doctrinas por medio del espíritu de la profecía y no podemos probarlas por medio de qué? de la palabra ese es el siguiente paso digamos y aparecen personas que se vuelven legalistas empezamos a sacar la fiesta solemne problemas con el espíritu santo por ahí hay algunas hermanas que se dejaron los rulitos acá ¿cierto? son todas largas ¿por qué? porque tienen el sistema histórico pero se van con el espíritu decía y no logran cuajar la parte bíblica ¿ok? entonces voy a decir que hasta 1990 esto era útil y era bueno ¿ok? pero por ejemplo yo vengo a una iglesia donde hay puros abuelitos puros abuelitos y digamos que el 80% son abuelitos se levantaron digamos en este tipo de adultismo y si uno no le tira un texto de la hermana White no cree por más que la Biblia lo está diciendo textualmente de hecho en esa iglesia donde yo estoy hay amor hay todo pero yo me pongo por ejemplo a predicar camisa corbata y si la chaqueta no puedo subir al público y es una herejía para esa persona y toman los textos del Espíritu que le decía y me los leen y me dicen usted no puede subir así por amor ya me pongo la chaqueta aunque sea verano con 29 grados y me la pongo y me predico así pero empezamos a caer en el legalismo y después tenemos el salto que es bueno que es sano y que muchos de nosotros y nosotros lo estamos dando que a través de todo esto que nuestra fe ha sido probada y empezamos a estudiar arduamente la Biblia y podemos hacer una conexión entre la Biblia y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu creemos en el sistema histórico logramos explicar lo que dice el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu a través de la Biblia y solo la Biblia y somos liberales y somos legalistas ¿por qué? porque para algunas cosas somos liberales porque entendemos los principios y los contextos y para otras cosas somos bien a la letra porque sabemos que aquí no puede aplicarse y tenemos ese discernimiento como lo tuvo Cristo porque a él ¿qué le decían? los saduceos ¿qué le decían a Cristo? que era legalista ¿cómo es eso de creer que volvemos después de la muerte? que el cuerpo puede resucitar y los saduceos creían que Cristo era legalista y los fariseos creían que Cristo era ¿qué cosa? liberal ¿cómo se va a meter a la casa republicana y comer con ellos? eso es erigida ¿me entendés? cuando uno está llegando como al equilibrio se va a dar cuenta que va a tener problemas con los dos lados tanto con los liberales como con los legalistas te juntas con ellos hablas con ellos eres de aquí o eres de allá bueno definete y eso se ve en las iglesias se ríen por acá porque parece que es verdad ¿cierto? suele pasar nos gusta hacer separación como hombre entre los dos manos puse acá la palabra preparados una persona que logra explicar todas las doctrinas del espíritu de profecía adventistas solo con la vida está preparada o no está preparada está preparada para dar razón de su fe y como decíamos puede hacer un filtro entre el mundo y lo que le toca clásico ejemplo la hermana White habla en un texto donde dice que las mujeres deberían aprender a andar y caballo entonces una persona que no tiene ese discernimiento yo me encontraba con algunos que tienen ese pensamiento y me dicen no bueno usted mi hijita tiene que aprender a andar a caballo y pone a la muchacha a andar a caballo quería decir eso a la hermana White o no? eso es lo que quería decir cuando uno lee el texto completo ella lo que está diciendo es que la muchacha debe ser útil debe aprender a ayudar y menciona el uso del caballo pero hoy en día se usa el caballo o se usa el auto entonces que tiene que tener una señorita licencia de conducir en una emergencia agarra al papá y lo lleva al hospital por ejemplo tan simple se dan cuenta como la cultura el estudio el estudio bíblico acompañado con el espíritu que decía le da contexto a las cosas o por ejemplo que no debiéramos usar bicicletas pero ella estaba haciendo referencia a que la bicicleta en ese tiempo era un lujo y salían más caras que un caballo en cambio ahora ¿quién es más caro? el caballo ¿es más barata la bicicleta? sí entonces no debiéramos andar gastando en caballo por ejemplo ahí tenemos algunos que les gustan los caballos de carrera y cosas así y podríamos tener una bicicleta que es más económica ¿se dan cuenta? entonces los que se quedan a este nivel en un nivel textual de lo que dice el espíritu decía comienzan con estos errores y caen en el formalismo y el legalismo mientras el que va acompañando el estudio de la profecía con la biblia y va entendiendo su contexto sus principios entonces se transforma en un adventista bíblico ¿por qué lo puse acá? porque en ese tiempo estamos hablando de 1980 había personas que se apegaban demasiado a la letra y no eran capaces de dar el salto pero hoy en día yo creo que ya la gran mayoría de humanos tienen un equilibrio y comprenden en su contexto el espíritu que decía con la biblia pero lo pongo acá porque todavía tenemos en mi iglesia por ejemplo abuelitos ya de 80 90 años que yo no los puedo sacar de acá pero en su luz es lo correcto le damos vamos a ver un texto para terminar y por qué lo quise poner porque vamos a ver como nuestra cultura nos juega una mala pasada estuvimos hablando con Emmanuel y vimos que el tema de 1888 es importante o no importante y hablamos de 1888 y que la iglesia posta todo el mensaje hablamos de estas cosas pero ¿cuánto nos sentamos a leer y a leer los libros de Bauer y Jones? ¿qué fue realmente lo que hubo problema de primera mano? ¿qué es lo que ellos predicaban? nos centramos en 1888 pero no leemos lo que realmente pasó por nuestros propios estudiantes enviando nosotros mismos texto tras texto dice así oh gálatas insensatos ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? esto solo quiero saber de vosotros ¿recibisteis el Espíritus por obras de la ley o por el oír con fe? ¿acordan lo que hablamos del oír? se recibe el Espíritu Santo por oír por fe o por las obras de la ley dice Pablo ¿por? ¿qué dicen los textos? ¿por qué recibimos el Espíritu Santo? ¿qué dice el texto? tan necios sois habiendo comenzado en el Espíritu y ahora os perfeccionáis miren escuchen el término os perfeccionáis queréis caminar a la santidad eso significa perfeccionarse os perfeccionáis en la carne tantas cosas habéis padecido en vano y en verdad fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros lo hace por obras de la ley o por el oír por fe así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia saber por tanto que los que son de la fe estos son los de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles predicó antes el Evangelio de Abraham diciendo en ti serán bendecidas todas las naciones así también la fe los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe repito y la ley no es de fe sino que dice el hombre que las hiciera vivirá en ellas Cristo nos reunió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu pregunta de nuevo el Espíritu Santo se recibe por obedecer la ley o por el oír con fe la escritura es clara hermano porque Pablo tocó este tema y este es el tema central de 1888 y los tatitas de 1888 que estaban ahí cuando Pablo y yo le dijeron que era pobre el oír con fe suena herejía dije suena pero para el que estudia sabe que no es herejía y estas personas se incomodaron pero como y la ley si nosotros sabemos que hay que guardar los mandamientos porque el que salgo guarda los mandamientos y dijeron ¿sabes qué? están locos están chiflados ¿por qué? porque nosotros cuando veíamos gálatas decían no es que esa es la ley ceremonial y así se lo explicaba a todo el mundo pero cuando Pablo y yo dijeron que lo que estaba acá no era la ley ceremonial sino que era la ley de los diez mandamientos e empezó el conflicto pero Pablo cuando uno lee gálatas 3 gálatas 4 gálatas 5 dice que no estamos bajo la ley de los diez mandamientos pero estamos bajo una ley más alta y menciona a quién a Jesús y Jesús agregó un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros como yo os he amado es más grande esa ley ¿o no? la ley dice no robes no cometas adulterio no mates pero Jesús dice bueno eso está bueno pero ahora ámalo como yo te amé a ti y como yo los amo y Pablo y yo trataban de presentar que la vara no estaba aquí y no que la vara del cristiano ¿verdad? ¿dónde está? ¿a dónde está Cristo? la perfección del carácter y que no se recibía estando preocupado de que hago no hago sino que no estaba preocupado en lo que no hago en lo que no debo hacer sino que estaba preocupado ¿en qué cosa? en lo que debo hacer ¿Cristo atendió a los enfermos? ahí está la ley atienda a los enfermos ¿Cristo sirvió desinteresadamente? ahí está la ley sirva desinteresadamente ¿Cristo tuvo dónde reposar su cabeza? ahí está la ley como Cristo y para el que no vive bajo la ley sino que vive sujeto a Cristo el cumplimiento de la ley es el amor dice el Espíritu y aquel que vive tratando de cumplir el amor de Cristo en él en los otros comete pecado no es un hecho es una constante pregunta Galatas 5 dice es lo que yo logro entender dice que si estamos bajo el Espíritu contra tales cosas no hay ley ¿Cierto? entonces si tenemos el Espíritu entendemos que no puede haber ley pero si no lo tenemos como tú como tú estás explicando lo que yo entiendo tenemos que abordar la ley o pedarla o instruirnos o o de hacerla puede explicarlo o no si tú vives mirándote a ti mismo ¿hay salvación? ¿a quién tenemos que mirar? a Cristo primer punto la ley ¿cuál es la función de la ley? postrar 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 decirme que tengo necesidad ¿de quién? es decir hay un punto en la vida cristiana en la nochecita los fines de semana un retiro donde el cristiano se contempla en la ley se mira como un espejo dice Paulo para ver cómo está porque no seríamos necios como el hombre que se mira al espejo y después se olvida cómo es esa es la función de la ley pero ahora que yo ya sé cómo soy y que periódicamente hago exámenes de conciencia frente a la ley ¿a dónde tengo que ir? a Cristo y Cristo me pone una ley más alta más alta que los de manavento porque Cristo cumplió la ley y fue más allá porque murió ¿por quién? por nosotros la ley por ejemplo de los de manavento dice que tenemos que morir por otros y Él nos dice deben amar a los otros como yo he amado y por lo tanto no es que no tengamos que guardar los de manavento sino que Dios nos pone una vara más alta que incluye los de manavento y ya no vivo preocupado si vivo es decir de mi tiempo todo el día sino que ahora estoy pendiente si estoy haciendo lo que Cristo o no hace y esto sale en Romanos 9, 10 y 11 que los que eran judíos y vivían pendientes de la ley no alcanzaron no llegaron al cumplimiento de la ley pero los gentiles que no conocían la ley pero conocieron a Cristo alcanzaron la ley y ahí viene como la paradoja porque para poder cumplir la ley ¿qué tenemos que buscar? a Cristo y entonces como ellos tenían una cultura en 1888 los abuelitos entendieron otra cosa que ellos no estaban tratando de decir ellos entendían que no que no hay que guardar la ley que ya no es y se les vino el mundo encima pero Pablo y yo estaban tratando de decirles los adventistas tienen que ir más arriba más alto al carácter de Cristo y ahí viene entonces wow si yo comparo mi carácter al carácter de Cristo mucho más alto ¿no? y ya no vivo con un no hagas sino que ahora es un haz entregate haz servicio ayuda al prójimo haz esto haz aquello como Cristo hizo cuando estuvo en e incluye los 10 mandamientos y ahora mi mirada no está en la ley no está en mí sino que mi mirada ¿a dónde va? ¿y cómo dice la ley de la contemplación? en lo que miramos nos transformamos entonces si nosotros miramos la ley la ley la ley y yo entro en depresión hermano y me quiero cortar las velas porque yo sé que no la cumplo pero si yo miro a Cristo y miro a Cristo y miro su santidad y miro su justicia lo alcanzo y por eso aquí se dicen ganatas queréis perfeccionar la obra en la carne por obra de la ley y no como empezasteis mirando a Cristo en otras palabras todo lo que he dicho es justificación por la fe santificación por la por la misma fe ¿se dan cuenta cómo la cultura interfirió en 1888 y aún nos cuesta ir desirumiendo? entonces el mensaje que es gravoso debiera ser una invitación y decir todo lo puedo en Cristo y me quiero en la vida entonces cuando yo me doy cuenta que estamos por ahí abajo y nos falta es la oportunidad de Cristo para hacer en mí lo que no soy capaz de hacer por mí mismo y entonces el mensaje que era condenatorio se transforma en un mensaje de esperanza de fe y para los que tienen la fe de Abraham decir bueno yo sé que estoy mal pero yo me acojo a la promesa y que tú me das el querer por el hacer por su buena voluntad y que tú vas a terminar la buena obra y si yo me echo a tus brazos no sé cómo lo vas a hacer pero tú lo vas a hacer si yo entrego mi corazón a ti confío que es contado ¿por qué? por justicia justo ¿cómo me bauticé? el primer día así debo caminar todos los días pero el problema es que mientras vamos caminando se nos va olvidando vamos a concluir aquí aquí tengo un gráfico más o menos parecido con el manual está un poco más resumido porque él pone más detalle tenemos los mensajes adventistas 1088 apostasía alfa y aquí estamos nosotros a momentos en que vea aparecer la marca de la bestia y el seño de Dios ¿cuándo aparecen estos? ¿cuándo aparece la ley dominical? hay una clara diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia ¿qué ha pasado con nosotros? que en este proceso de culturización del adventismo que hemos dialogado con protestantes hemos mandado pastores a hacer tesis cáteras ahí con los protestantes se nos ha metido esa visión no historicista no bíblica dentro de las filas adventistas y eso ha traído por consiguiente que el mensaje ha ido decayendo ¿y qué tenemos que hacer nosotros? ¿cuál es la única manera de levantar aquí el vuelo? ¿cómo se contrarresta la culturización del adventismo? ¿alguien sabe? santificalos en tu verdad tu palabra hay una cultura que contrarresta la cultura del mundo y es la cultura que sale en la Biblia cuando yo leo y estudio la Biblia comprendo cuando yo veo los libros de historia los documentales del mundo bíblico cuando leo los escritos de la hermana White estoy recibiendo una cultura una forma de pensar diferente que contrarresta la cultura del mundo y mi lente el lente que filtra está limpio y ese es el llamado de Apocalipsis que dice lava tus ojos con con la palabra del Señor del Espíritu Santo que nos da la sabiduría para diferenciar entre lo bueno y lo mal ¿Quieres formar parte de la iglesia cuando hoy venga? sí esa es la pregunta espero que haya habido respuestas y que este tema les sirva para conocer un poco el porqué de las divisiones internas de la iglesia pero también el cómo podemos obtener la victoria haciendo diferentes y de hecho la salida al campo se trata de contrarrestar la cultura del mundo para que la cultura del mundo no esté ahí afectando que era el Señor que nos ayude y bueno también les pido por mí porque estamos justamente en el año de la salida al campo para que el Señor logre establecerme afuera para poder seguir creciendo en el Señor que el Señor les guarde el Señor les bendiga y el Señor les proteja vamos a terminar con una oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor permite que a través de este estudio podamos entender que todo lo que hacemos todo lo que escuchamos todo lo que miramos Señor nos está o poniendo más cerca de Ti o poniéndonos más lejos de Ti de la misma manera para que podamos ser cristianos de convicciones bíblicos que estudiamos nuestras Biblias el Espíritu Provecía y podemos dar razón de nuestra fe al mundo podemos tomar la Biblia y explicar texto lo que tú quieres para nuestra vida también Señor te suplico que puedas ayudarnos puedas permitir que estudiemos el mensaje de 1888 por nuestros propios medios estudiando los libros leyendo libros de ese momento para que podamos entender que tú quieres llevarnos a una ley más alta y a una ley Señor que podemos cumplirla si te miramos solamente a Ti Amén permite Señor que podamos guardar Tu ley pero también permite aún más que podamos obtener Tu carácter porque contra tal no hay ley porque eso es lo que necesita el mundo una revelación perfecta de Tu carácter una revelación perfecta de Tu amor Este mensaje de 1888 debe hacer el cambio en nuestras vidas y debe permitir capacitarnos por el recibimiento de la lluvia tardía para poder avanzar Señor en los movimientos finales te suplicamos Señor puedas culminar la buena obra que comenzaste en nosotros y que nosotros cumplamos nuestra parte de entregar nuestra voluntad y nuestra mente a Tu servicio Quédate con nosotros en esta mañana te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo Amén 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 Delante hay un camino nos lleva un mejor mundo.